es oficial guillermo salas no es más dt de alianza lima chicho salas ha dejado de ser técnico de alianza lima era la forma como tenía que irse a mi parecer no no hablo por el tema del clásico no hablo por el tema de lo que terminó sucediendo estoy hablando de la forma como alianza lima manejo el asunto como manejo todo este tipo de cosas personalmente siento que ya lo tenían prácticamente hecho todo para la salida sin que el propio intérprete el actor principal supiera de este final quizás lo sabría directamente pero nunca se lo habían comentado hasta el día de ayer que nadie se había contactado con él pero ya días antes habían hablado acerca de su salida del cuadro de alianza lima porque te quiero contar esto y es que ayer en rpp noticias ok en rpp noticias pasó lo siguiente en el programa si no me equivoco no sé si es fútbol como cancha se pudo ver lo siguiente que a mí personalmente me dejó me dejó un mal sabor de boca mira esto guillermo salas no sabía absolutamente nada de su salida lo llaman para preguntarle y guillermo salas dice lo siguiente que dice acá guillermo salas no me han comunicado absolutamente nada esto después de que le consultaran sobre si guillermo salas sabía de que su salida era inminente como ya lo habían avisado en algunos otros periodistas no guillermo salas no me han comunicado absolutamente nada esto fue a las 2 y 40 de la tarde ya había pasado más de un día y medio de la del famoso tweet de muchos lugares que es al que soltaron acerca de que guillermo salas ya no era más de té de alianza lima lo primero que yo me tengo que preguntar es era justo para guillermo salas irse así que se haya manoseado tanto su nombre era justo esto una cosa no quita la otra la involución deportiva era un hecho pero realmente era justo que guillermo salas se ha manipulado al menos manoseado su nombre de esta manera ante ante toda la hinchada blanque azul te pareció correcto eso personalmente a mí no no me gustó sobre todo cuando teníamos idea ya teníamos ya la la información de que hasta conferencia de prensa lista tenían para la salida de él entonces es algo que lo tenían premeditado pero nunca se lo comunicaron al actor principal y probablemente se ha enterado por otras personas que es lo más seguro eso no demuestra muy el buen manejo que se están haciendo en las cosas lo digo yo como hincha del club que quiero ver que no me quiero ver manejado como un club chicha eso no es lo que estamos demostrando ante ante todos lados y lo que tanto pregonamos queremos ser una institución profesional pero bueno se filtran cosas se pueden haber saber cosas etcétera por ahí y al final el hincha se que termina preguntándose y por qué por qué yo me entero antes que mi técnico bueno el ex técnico ahora cosas que no tienen sentido sinceramente pero bueno luego de esta información salió la despedida oficial de de alianza lima con un comunicado que es el siguiente comunicado oficial de alianza lima el club le informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente a partir de hoy lunes 24 de julio el profesor guillermo salas y su comando técnico no continuarán a cargo de la dirección del primer equipo de la institución expresamos nuestro más sincero agradecimiento a chicho un auténtico hombre de la casa que a lo largo de su carrera como futbolista y entrenador en el club supo darnos grandes alegrías título del 2001 2003 2004 2006 cuatro títulos nacionales hasta ahí título nacional el 2022 el clausura y la apertura del como tú entrenador no cinco títulos nos ha dado nacionales como corresponde el club alianza lima continúa enfocado en lograr los objetivos planteados por tanto el profesor nixon perea quien viene desempeñándose como entrenador de nuestro equipo de promoción y reservas asumirá interinamente hoy internamente la dirección del primer equipo hasta definir al nuevo comando técnico nuestros mejores deseos para chicho y su comando técnico ya salió el comunicado y no sé no les no sienten que debieron haber dicho otra cosa que chicho merecía quizás algo más cuando chapó el fierro caliente y nos sacó campeones nacionales esto ya no es un tema no sé si es un tema de comunicación o de prensa pero yo considero de que de que salas tenía que haberse pienso yo ido despedido de otra manera no es que sale por la puerta trasera no es que nos ha dejado últimos en el acumulado no es que se ha ido sin ganar ningún título pero bueno esto es lo que ha optado el club lo tenemos ahí y ahora yo te quiero también mostrar un poquito de lo que es los números de guillermo salas puntualmente ok puntualmente y esto es lo que tengo acá vale como la página que dice de gol perú dice los números de chicho después de que se oficialice la salida de guillermo salas que van a salir más repasamos un datos los datos que dejó su estancia en el club blanquiazul ha disputado 39 partidos con alianza lima de los cuales de esos 39 30 30 y no pronto de los 39 6 fueron de copa libertadores vale eso es en total 33 en el torneo local de los cuales alcanzó 25 victorias en el torneo local no 12 empates y 6 derrotas si contamos todo lo tiene lo que tiene la pantalla 39 partidos 26 victorias 3 empates 10 derrotas campeón nacional 2022 ahora de eso que te estoy contando ha disputado 33 partidos en el torneo local y mira te voy a dejar esto lo que dice franco los tanau que me que me gustó mucho en parte porque mira algo de verdad tiene que haber ahí los números de salas fueron indiscutiblemente buenos en liga dirigió 33 partidos ganó 25 empató 2 y perdió 6 ha logrado el 78 por ciento de los puntos en el fútbol sólo hay una cosa que a veces puede pesar más que los resultados qué cosa la relación con los jugadores eso claramente se rompió vuelvo a repetir no es que nos dejó en un mal puesto en una mala posición de la tabla lo que sí es cierto es que la involución del equipo se vio claramente el que los jugadores ya prácticamente no confiaban en lo que mencionaba ya no seguramente ya no le ya no llegaba el mensaje no le creían y lo mejor que pudo haber hecho alianza y en general es que las cosas y las relaciones se partan hasta acá y muchas gracias y ojalá que guillermo salas seguramente en un futuro con mayor experiencia con mejor capacitación de repente en otro país y demás pueda llegar otra vez alianza lima por su revancha y quién sabe si no llevarnos a a un nivel donde cree él y creo yo que alguien salima tiene que estar porque es un dt de la casa salido de alianza lima no y creemos de que al menos tiene tiene casta para ser un buen dt pero tiene que seguir capacitándose hoy por hoy alianza lima necesita seguir creciendo y para eso necesitamos a otro director técnico ya llegará nuevamente según seguro el momento por segunda vez de que guillermo salas asuma nuevamente al equipo de alianza lima por ahora agradeciéndole a guillermo salas por todo lo que hizo considero que sea maltrato lo que pasó con todo esto manoseo innecesario de el nombre de guillermo salas y con el club creo que se vio se pudo haber manejado de una manera diferente ok pero bueno si te gustó el vídeo te dejo para que lo puedas leer en los comentarios un abrazo gigante y como siempre arriba alianza toda la vida papá cuídate mucho